¿Cómo están amigos? Estamos en el primer capítulo de nuestro programa Desde el Puerto hasta Cabancha Estamos aquí junto a Nacho Cornejo Desde el Hotel Gran Cabancha Nacho, ¿qué se siente haber sido vicecampeón nacional a los 15 años? Bueno, en esos años la verdad que fue bastante bueno Eran años en los que había muy pocos pilotos iquiqueños y nortinos Corriendo el campeonato nacional de motogross completo Esa temporada habría sido solo yo o yo y uno más Por lo que era muy difícil estar viajando constantemente 1.800, 2.000 kilómetros para todas las carreras Porque la carrera más cercana aquí que tuve fue en La Serena Después hubo ahora en Pucón, en Santiago, Sorno, etc. Entonces era muy sacrificado tener que viajar tanto Entre medio del colegio y fueron años de mucho sacrificio Mucho viaje, muchas veces ahí ajustando los presupuestos Para poder llegar a las carreras Así que fue un año muy bueno para mí Que me puso también ya en el panorama nacional del motociclismo Ya pasé de ser un desconocido a ya tener un nombre en el motocross nacional Así que para mí fue muy bueno ese vicecampeonato Oye Nacho, ¿y cómo lo hacías con tus pololas? Bueno, ahí en el colegio la verdad que tenía muy poco tiempo para todo Me juntaba muy poco con mis amigos Entrenaba mucho entre los viajes y las carreras Pero me gustaba tanto que la verdad que no fue un sufrimiento O algo así, lo hacía encantado Ya, vamos a parar para seguir con la sección ya Bueno, seguimos con nuestra siguiente sección Que se llama Cuestionario Iquiqueño José Ignacio Cornejo Florino Agrandar todo, ponerle un reante, re grande Que más al corrector decirle tipe Bueno, hay muchos deportistas Un poco las historias antiguas como Danilo Aiza o Arturo Godoy Que en el fondo es un poco parecido a todas las realidades de los deportistas de hoy E incluso más, yo creo todavía, cuando no era muy conocido Iquique Y tuvo que haber sido mucho más difícil en esos años Salir desde aquí a competir a niveles mundiales Lo que más me gusta es su clima, las playas Para mí puedo estar entrenando todo el año Y si bien hace un poco de frío en el invierno no es tanto como en otras ciudades Lo que menos me gusta es la basura Es muy, creo que es una ciudad que todavía tiene que mejorar mucho su limpieza Comida típica, bueno, los chumbés que me gustan mucho También la calapurca, la soquita esa es muy rica Así que esa me gusta mucho ¿Qué le falta? Uy, no lo sé Uno mejor ahora que yo creo el tema de la basura que ya dije Y no sé, me gusta bastante Iquique como es Así que con sus defectos y todas sus virtudes me gusta tal cual está ahora Oye, recuerden que nos pueden etiquetar en sus preguntas Oye, recuerden que nos pueden seguir en Instagram en diablosuelto.cl Y en es de Iquiqueños y nos pueden hacer las preguntas para nuestros invitados Acá tenemos las diferentes preguntas que nos están llegando al hashtag Iquique Hashtag es de Iquiqueños Hashtag diablosuelto.cl Hashtag Gran Cabancha Y hashtag Nacho Autoridad Nacho, la primera pregunta dice ¿Qué te parece el apoyo del deporte a la región? Mi experiencia personal, hay años que he tenido mucho apoyo Tanto de las entidades regionales como otros no tanto Con los demás deportistas, al menos conociendo varias historias es un poco parecido Pero creo que más que aquí en la región es un tema nacional No solo aquí en la región que hay poco apoyo a los deportistas O que cuesta surgir como deportistas Sino que algo a nivel nacional Así que va variando un poco año a año Lo del apoyo, pero creo que sí se puede mejorar mucho Tanto aquí en la región, en nuestra ciudad Como en Chile Nacho, eres la primera autoridad de la región ¿Cuál sería tu primera medida? ¿Tu primera medida? Uy, me gustaría a mí realzar un poco el lema de la ciudad Que es tierra de campeones Y creo que a nuestros deportistas deberíamos apoyarlo más Y que se sientan que tienen el apoyo de nuestra ciudad Continuamos con Nacho y vamos a la siguiente sección que se llama Iquiqueño Neto ¿Duermes siesta? A veces ¿Te gusta el olor de la pesquera? Un poquito ¿Chumbeque o melcocha? Chumbeque ¿Pan batido o marraqueta? Pan batido o marraqueta ¿El lolo o la china? La china ¿Te concedrón o tesolo? Concedrón Para medirte cuando estoy curado ¿Usáis el Iquique glorioso? No Y ahora viene la... Espera, ¿eh? ¿Iquique es puerto? Los demás son caletas ¿Tierra de campeones? Me viene un poco de orgullo con esas palabras ¿Iquique glorioso? Lo usan gente afuera de Iquique cuando están curados ¿Podrías dar un mensaje yo creo? Nada más que dar las gracias a quienes me apoyan en mis competencias Me mandan mensajes de apoyo a mi familia Y toda la gente que me ha apoyado a lo largo de mi carrera Así que un abrazo a todos Bueno amigos, así finalizamos el primer capítulo desde el puerto hasta Cabancha Este programa que estamos haciendo en el piso 21 del Hotel Gran Cabancha Agradecerle a todos nuestros auspiciadores Y a los que hacen posible que sigamos continuando con este programa ¿Está bien? Con el afán de victoria Y ahora rumbea pa' arriba Rumbea pa' arriba Con George Soria Y ahora rumbea pa' arriba